Cien mil portales Sudor y gritos Ya no hay bares Se estremece En la arrabal Tus malabares Desarropando Mis lunares Derritiendo El alquitrán Si las varolas Van a arder Y hasta los charcos Morirán de ser La ropa empieza a volar Tu boca quiere bajar Hasta el infierno Dos cuerpos, un ritual Para el tiempo y dime si es real Bebiendo a mares Bebiendo a mares El eco de tus manantiales Me descubre la verdad Incontrolable Sentir las cuerdas Sentir las cuerdas sin vocales Cuando vuelves a empezar Voy alfombrando Voy alfombrando con tu piel La ropa empieza a volar Cada baldosa Es real Es real La ropa empieza a volar La ropa empieza a volar Tu boca Tu boca quiere bajar Hasta el infierno Dos cuerpos, un ritual Para el tiempo Para el tiempo y dime, si es real Para el tiempo y dime, si es real Para el tiempo y dime, sea es real Frea Gracias.